Negra Si te peñico en chanza y si yo te muerdo en chanza Sin chanza es como se comienza la cosa Me digo te voy a aceptar pero me guardas el secreto Trata de ser lo más discreto porque mi papa es una baila Poquito a poco fue cediendo y me dijo cuando bailaba Poquito a poco fue cediendo y me dijo cuando bailaba Mira aquella muchacha como se ha puesto negro Son miradas de celos, suspendamos la chanza Son miradas de celos, suspendamos la chanza Al visitarla mi saludo fue con besos y abrazos fuertes Ella dijo con disimulo, negro no seas tan imprudente Cada cosa tiene su sitio, vamos pa' donde no haya gente Cada cosa tiene su sitio, vamos pa' donde no haya gente Ahí comenzó lo bueno, mil caricias en danza Nos pusimos de acuerdo, hicimos todo en danza Nos pusimos de acuerdo, ahí hicimos todo en danza Hasta ahí fue el final, de ahí, allá, yo no soy más